...está con nosotros en un Zoom, porque él está cumpliendo con su prisión domiciliaria. Hola Pepo, hola Pepo, ¿cómo estás? Hola Pamela, hola a todos ahí, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no puedo dejar de hacer mención a la causa, recordemos que fue un accidente automovilístico que dio culpable del hecho. Cuatro años, siete meses, Pepo, ¿cuánto lleva ya? Tres años, once meses y veintidós días. ¿Cómo es vivir con prisión domiciliaria? Y es vivir controlado, las 24 horas del día, monitoreado. Yo sé que a veces se generan muchas dudas con esto, es más, en mi caso se han dicho varias cosas que han pasado, he compartido entrevistas con Pablo también, pudimos aclarar ciertas cosas que después se tuvieron que rectificar. ¿Me pueden contar de qué se trata? Yo estoy afuera de esto. Sí, hicimos en Intratables, creo que estuvimos juntos en alguna oportunidad, bueno, y nos contaste el detalle de lo que había sido en A24, una lesión tuya en su momento. Claro, tuvo una lesión y por eso es que él hace el pedido de la prisión. Claro, para salir de la prisión. Bien. No, no, lo que... Pero está todo bien, ¿no? Pasó hace cuánto tiempo. No, yo quiero saber, Pepo, ¿cómo es? ¿Qué cosas podés y qué no podés hacer? Claro, ¿cómo es estar preso en la casa? ¿Hay un radio para moverse? Mirá, yo te explico, acá en mi casa está el módem en una habitación donde yo me dedico a componer, a escribir, que es donde quizás más tiempo paso, y el radio abarca toda mi casa, solo se corta la señal cuando voy al fondo de mi casa, que no puedo estar más de cinco minutos con él en el fondo, tengo que ir y venir, porque es como que al haber varias paredes que separan el módem del lugar, bloquean, es como que se corta un poco la señal. Y ahí se hace una alerta, claro, se hace una alerta, ¿no es cierto? Sí, al principio yo no me daba cuenta y me llamaban por teléfono enseguida, como decían, ¿en qué parte de su casa está? Acá, como decía también Paulo, tenés que tener una línea fija de teléfono para poder recibir llamados de monitoreo. Ah, bien, esas son las condiciones, tenés que tener una línea fija. Que te monitorea permanente, porque mira, Rubén se mueve, claro, cuando salta la alerta, ellos te llaman a tu casa, que es donde vos tenés que estar, y si vos no atendés, tenés un problema. Tenés un problema, ¿qué problema tenés si no atendés el teléfono? Pueden revocar la prisión domiciliaria y volver al penal, o Pepo, yo creo que en tu caso te habían dado salidas laborales, porque vos ibas a grabar tres veces por semana, ¿no te revocaron alguna vez porque no te encontraste en tu casa? Nunca, nunca. Pero estabas monitoreado. Eso es a lo que me refería, eso es a lo que me refería cuando hicimos la nota con Pablo y también con Mariano, Jessy, donde decían que yo me había ausentado siete días de mi casa, que bueno, que no había atendido como 40 llamados, y bueno, después en una audiencia con la jueza, la fiscal, las partes, se rectificó el servicio de monitoreo, que había sido una equivocación. Pepo, ¿quién te puede ir a visitar? ¿Quién te puede ir a visitar? ¿Cualquiera? Las visitas en mi casa son contadas porque mi entorno es totalmente nuevo, tengo un filtro que es Josefina, que es la que se encarga de más que nada diagramar todo lo que es ensayos, videos. ¿Quién es Josefina, Pepo? Mi mujer. Tu mujer. ¿Y tu mujer con quién consensúa quién puede ingresar o quién no? ¿Ella tiene un criterio o tiene que hablarlo con la justicia? No, 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 ella lo maneja conmigo, yo estoy en una etapa donde estoy haciendo un tratamiento. Por adicciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que he aprendido y aprendo todos los días a escuchar, a hablar más que nada, a poder hablar, a poder transitar la vida desde un lado, viste, que uno a veces no comprende, no tiene el tiempo como para tomarse, para poder pensar las cosas. Y yo hoy estoy en una etapa de esas donde puedo escuchar y puedo hablar y darle borilla a lo que me dicen. No, 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 no.